En el Agustino, un tendero fue captado robando una botella de licor en un minimarket. El sujeto ingresó al negocio haciéndose pasar como un cliente. Se paseó por todos los espacios y luego regresó a la zona de los licores. Una mujer que sería su cómplice levantó la mano hacia las botellas de alcohol e inmediatamente el ladrón tomó una botella de whisky y escapó.